...de la London School of Economics, hombre de Ciudadanos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece? Estamos viviendo en directo, está Chipras a punto de comparecer en el Parlamento, tiene que sacarlo adelante. ¿Primeras sensaciones? ¿Ya tiene usted en su poder la propuesta concreta? ¿Qué le parece? Pues sí, la he estado leyendo y me ha gustado. La verdad es que muchas de las cosas a las que se le negaba, pues reduce el gasto militar, en 100 millones de euros este año, 200 millones el siguiente. Reconoce que el sistema de pensiones griego es insostenible y hace reformas para reformarlo. Incluya los yates en el impuesto de lujo. Que esto era una línea roja que no todo el mundo se atreve en Grecia, vamos a decirlo. Sí, sí, nunca nadie se ha atrevido. No se atrevían. Por ejemplo, una autoridad fiscal independiente para recoger impuestos, una agencia tributaria independiente, las privatizaciones las continúa, combatir el contrabando de gasolina, que allí es un deporte. Bueno, en fin, muchas cosas que no son solo que si recorta tal o sube tal, sino que realmente parece que quiere reformar y modernizar al Estado griego. Una y 21. Profesor, ¿se aleja el fantasma de la expulsión de Grecia del euro ya con esto? Como dije también en la sexta hace unos días en el programa de Ana Pastor, el problema es que realmente el no les daba a los alemanes una oportunidad que han buscado, que es quitar a Grecia del euro, que en el fondo ellos nunca han pensado que Grecia encaje en el euro. Entonces, ahora realmente con esta propuesta, que es un giro de 180 grados de Chipras, en el que Chipras abandona todas sus líneas rejas y acepta todo lo que se le ha pedido que haga, claro, ahora es difícil echarlo, porque ahora va a decir el hombre, o sea, si ahora me echáis es que queréis que nos vayamos y no es que os moleste que no paguemos. Pero así se puede recuperar la economía griega, porque lo que nos decían allí, estamos dispuestos a sacrificios, pero no pueden ser sacrificios similares a los que estamos haciendo hasta ahora, porque hasta ahora, lo que estamos haciendo hasta ahora, que es austeridad y ajuste dramático, no sirve para que esta economía se dinamice, crezca, se recupere. Se ha hecho mal, el tratamiento ha sido brutal, sobre todo el tratamiento del 2010 fue brutal, coger todas las deudas privadas y pasarlas a contribuyentes, eso fue una locura, pero es cierto que tras aquel tratamiento brutal, Grecia se estaba ya recuperando y es cierto que Grecia realmente estaba en un momento con crecimiento de las explotaciones del 9%, por ejemplo, el cuarto trimestre del año pasado. O sea, que Grecia se estaba recuperando y yo creo que habiendo hecho un tratamiento brutal, ahora y a pesar de estas dos semanas que han acabado con la confianza de todos, yo creo que Grecia se recuperará y se recuperará. Yo creo que usted en las últimas horas había lanzado esta metáfora, metáfora de Grecia. Yo lo llamaba, bueno, no lo pongas más veces, que es poco. Ya, listo. Profesor, con esta nueva propuesta, con la reacción que estamos viviendo ahora mismo en Bruselas, Olán acaba de decir que le parece serio y creíble, ¿al niño la canasta se le puede caer encima pero no le toca? Hombre, yo decía Grecia y he explicado a los niños, que es que uno sale y se hace el chulito y al final pues la chulería no le funciona. Yo creo que al final la canasta le ha pegado a Chipras, yo creo. Lo que pasa es que él parece que es muy bueno en conseguir convencer a la gente de que todos estos líos que monta y para adelante y para atrás al final son dignidad. Como a toda la oposición en Grecia, ¿eh? Sí, y él lo mete con esta idea de dignidad, que de alguna manera el ponerse chulo un poco y tal, pues parece que le da la dignidad. Yo no sé si al final la dignidad es poder sacar dinero del cajero, encontrar trabajo o la dignidad es ponerse chulito. Yo no sé, pero yo prefiero un país donde la gente pueda trabajar, pueda sacar dinero del cajero, la economía funcione y no esté paralizada. Y el eurodiputado Miguel Urbán de Podemos, que acaba de llegar de Bruselas, es que ha estado también viviendo el referéndum durante toda la semana en Atenas. Me dicen que hay elementos de Sirisa, sobre todo vinculados al ministro de Industria, ahora mismo poniendo peros y objeciones. No sé si serán capaces, Miguel, de sacar adelante estos cifras. Yo creo que sí. Lo primero que hay que decir es que la democracia nunca puede ser considerada como una chulería. Preguntar al pueblo, que la gente pueda decir de libertad... No puede ser entendido, no te he interrumpido y estaba en bastante desacuerdo con lo que estaba diciendo. Pero no es una chulería preguntar al pueblo. Para mí, preguntar al pueblo no puede ser una chulería. Reafirmar un mandato popular no puede ser chulería. Una chulería es defender que uno puede hacer lo que uno no puede hacer. Una vez dicho esto, yo creo que ha omitido una serie de acuerdos, una serie de elementos del acuerdo que yo creo que son importantes. Entonces, evidentemente, aumenta, por cierto, la cuantía de los millones que recibirá, de 7.200 a 53.500. Es la propuesta, la propuesta. Es la propuesta, claro, pero ya se mete dentro. Segundo, mete una cuestión importante que es el tema de la reestructuración de la deuda, que yo creo que es un elemento... ¿Dónde está eso? Lo mete en el anexo que tienes en el documento, o no te lo has impreso, no sé si lo has impreso... No hay ninguna mención, en ninguna parte de ninguna reestructuración de la deuda. En donde habla directamente de la propuesta que hay del FMI sobre reestructuración de deuda. Además, conecta con una auditoría que se ha realizado y que todavía está en trámites dentro de Grecia sobre la auditoría de la deuda. Algo que, por ejemplo, vosotros habéis apoyado ayer en la Asamblea de Madrid. O sea, que no creo que estemos en desacuerdo en que se puedan auditar las cuentas públicas y se pueda decir dónde ha ido la deuda. Cuanto más se audite, mejor. Y además, creo que los memorándum también lo recogen. O sea, que no es nada como si he intentado vender en este país algo extraño, que se pueda hacer una auditoría de las cuentas y se pueda saber dónde está la deuda. Otro elemento que yo creo que es muy importante, el tema de, justamente, elimina el concepto de los despidos colectivos dentro de la propuesta que hace. Entonces, yo creo que, evidentemente, de un chantaje no puede salir una buena propuesta. Se quería acabar... ¿Y crees que esto es mejor que lo que había antes del referéndum, Miguel? Yo creo que sí, por el tema de la deuda, que además el FMI lo reconoció dos días antes del referéndum. En eso también estaremos de acuerdo. Evidentemente, aumenta la capacidad, pero tiene que haber un proyecto de desarrollo y de cambio de modelo productivo dentro de Grecia, que eso es fundamental. Y una cosa, que yo creo que también lo ha dicho Gritano, y sí que podemos estar de acuerdo, la carga impositiva, por ejemplo, aumenta en una serie de elementos. Estamos de acuerdo, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, en atajar la corrupción, el clientelismo, la auditoría de la deuda, son elementos que son mejores de lo que teníamos antes, y evidentemente, se quería acabar con el gobierno griego, y no se ha podido.